¿Listo, Carrosa? Voy a Brasil, Flavio. Me voy a alentar a la selección. Te vas a alentar ahí, sí. Con el gauchito Gil. Sí. Con el buzo que me dio Scoponi. ¿El buzo que te dio Scoponi? Mientras fumaba en el vestuario, Scoponi me dio este buzo. Mirá lo que es una reliquia. Mirá. Una reliquia. Mirá a Brasil, voy a alentar a la selección con el disco de Rodrigo. Qué lindo, ¿eh? Todo lo que tenés que tener. Mirá el vaso de Damas Gratis. El Espacio Valeu. El Libro de los Monos. La banda narco más importante del país. Viagra. Viagra para después el partido. Un vino. Me llevo todo, Flavio. Alentar a la selección. Un amanao. Todo, Flavio. Tafirol. Tafirol. Increíble. No, ¿qué pasa, Pablo? Guarda con eso. Bajá, bajá eso, bajá. Para cortar el vino, está bien. Para el asado. Ah. ¿Cómo para...? ¿Por qué no vas a comer un asado en la vereda de Copacabana? Él no es vegano. No, comerlo en la playa de última. A ver el horizonte y después a la final contra Chile. Este lo usas posta, ¿no? Hay uno que está vacío. Este no te costó nada traerlo, ¿no? Este está vacío. ¿Quién tomó Viagra alguna vez acá? Toscano, ¿tomaste Viagra? Bueno, alguna vez no. ¿Alguna vez no tomaste Viagra? Después te mirás. De repente. No, no, te pregunto si alguna vez tomaste Viagra. ¿No? No. ¿Vos, Elio? Yo probé hace unos siete años un cuartito. Pero... Me gusta porque cuando decís un cuartito queda como que estás menos pegado. Estás igual de pegado. No, 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 no. Este es un regalo mío. Tomá, Elio. Muchas gracias, Pablo. Este me lo llevo a Brasil. Fabio. ¿Vos tomaste Viagra alguna vez? Nunca. Fabio se ha aburrido. Nunca. Fabio se ha aburrido. Estuve hablando con la familia Picasso. Pará, bueno, voy a tomar Viagra. Estuve hablando con la familia Picasso de Lugano. Dicen, nosotros salíamos todos y Fabio se quedaba en la casa. Todos jugando la vereda y Fabio estudiando. Fabio 2, Fabio 2, Fabio 1, Fabio 2, Pipi. Todos los días. ¿Tomaste Viagra? Todos los días. Un cóctel. No. ¿Qué? ¿Cómo un cóctel? Los ojos. Soy increíble. ¿Cómo un cóctel?